Horóscopo de Sagitario para hoy, 22 de octubre. Vas a gastar mucho en poco tiempo Sagitario, contrólate, no vale la pena derrochar. Si estás sin trabajo y buscas algo, ahora te podría llegar alguna oportunidad. Te vendría bien intentar administrarte un poco mejor, sabes que puedes hacerlo. Aunque tengas dudas, la relación de amor que tienes te conviene mucho, sigue adelante. No te fíes de cierta persona que se te va a acercar demasiado de repente. Hay una persona que tienes que mantener lejos de ti, no te conviene nada. Cuida los celos, por tu parte y por la de tu pareja pueden ser un problema. Tienes que salir, moverte y hacer mucho ejercicio. Tienes mucha energía y debes gastarla. Ten un poco de cuidado con la espalda, intenta no hacer esfuerzos innecesarios. Las tensiones laborales te causarán un poco de estrés, intenta desconectar. No te olvides de las revisiones de salud pendientes, en especial la del dentista. Suscríbete y recibe tu horóscopo diariamente. Gracias por ver el video